¡Huy! ¡Han cambiado, Mario! ¡Huy! 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 Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres del Guayabú Currucú, 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 le cantaba el palomito Currucú, 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 que volviera su mirito ¡Huy! Y este es mi compa Mario, mira Que de palomito pichón ¡Huy! 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 En las cumbres del Guayabú Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, 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 le cantaba el palomito Currucú, 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 que volviera su mirito Y llegaron los que me empatan, sí señor Y que se oiga bonito mi grupo empato Desde San Andrés Stage O sea San Andrés Atenco O sea San Andrés Atenco Vuela palomita, vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, 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 le cantaba el palomito Currucú, 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 que volviera su mirito Ay que de ese bonito tema compadre Y que esto que el otro